El plan presentado por el presidente Joe Biden durante la campaña electoral se centraba en abordar las causas fundamentales que impulsan la migración no autorizada desde Centroamérica. Ahora, según líderes de la región, esos problemas subyacentes solo han empeorado. Hoy, reunidos en el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, han emitido un diagnóstico y una serie de recomendaciones para los países en cuestión. Edward Stein, expresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, considera que la corrupción y las raíces profundas de las organizaciones criminales transnacionales son el desafío más grande para Centroamérica, mientras para otros, problemas actuales como el coronavirus muestran una nueva realidad. La pandemia dejó al descubierto debilidades preexistentes, desigualdad, pobreza, servicios públicos ineficaces e insuficientes y una protección social limitada que dificultó mucho que nuestras poblaciones enfrentaran esta nueva realidad. Una nueva realidad para lo que recomiendan que Estados Unidos cambie el enfoque de ayuda hacia Centroamérica. Atreverse a cambiar el enfoque en algunos temas en donde no hemos conseguido resultados, como es la lucha contra las drogas. Hoy tenemos, si se quiere, más violencia, más corrupción, precisamente por una estrategia que hay que realizar. En general, el apoyo a la democracia, alianzas en agricultura, tecnología y conectividad, junto con un plan de inversión económico, fueron los principales puntos resaltados por estos líderes centroamericanos como herramientas útiles para la región. Tiva Lisette Cash, Voz de América, Washington.